Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono marca Huawei, el cual pues está encriptado con una contraseña está encriptada la memoria interna del teléfono debido a esto es porque la memoria interna se saturó tanto de información y ahora sí que nunca liberaron la memoria interna del teléfono continuaron descargando música, sacando fotografías la memoria interna se saturó tanto que ya marca este error nos dice sistema de Android, datos del usuario están bloqueados se requiere la contraseña después del reinicio del dispositivo algunas funciones se deshabilitan por seguridad asimismo quieres abrir por ejemplo una aplicación y te dice preparando aplicaciones reintente en un momento y no te deja abrir ninguna de las aplicaciones ni Play Store ni nada lo único que puedes abrir aquí en ajuste es solamente para ver tu información pero tampoco lo puedes restablecer desde ajustes no lo puedes restablecer en este punto si tú quisieras sacarle la información a tu teléfono tus fotos, videos, contactos no vas a poder lo quieres conectar a la computadora también no te permite, también te rechaza entonces ante este problema gente vas a tener que formatear o resetear el teléfono para poderlo solucionar de una buena vez entonces ten en cuenta que el formato reseteo sirve para el mantenimiento del sistema de Android y que se restablezca a su estado original pero esto pues evidentemente va a borrar tus archivos, tus cosas pero esto va a permitir que tu teléfono vuelva a funcionar ante este encriptamiento está encriptado la memoria interna es por eso que ya no deja hacer nada aquí ya lo pusimos en modo seguro ya intentamos liberar espacio ya hicimos muchas cosas y nada funciona ya se le hice de todo entonces si tú ya hiciste de todo entonces la salida sería formateando tu teléfono pero también ten en cuenta que vas a ocupar tu cuenta de Google la cual le vinculaste a tu teléfono también el ID de Huawei que es un iCloud que implementa la marca Huawei en sus teléfonos el ID de Huawei es que es un inicio de sección viene siendo como este mira, déjala dentro rápido te vas aquí a cuentas y aquí está el ID de Huawei tienes que cerrar la sección antes de hacer todo el proceso esta es la cuenta de Google también y también memorízala porque la vas a ocupar bueno gente ya te la sabes lo que hay que hacer ante estos casos cuando te dice que los datos del usuario pues están bloqueados bueno gente nos vemos ánimo no olvides suscribirse al canal